Noticiero 9 Nos manifestaste Una verdadera fiesta Un estadio casi lleno, total Pero también lo que se vivió En las horas previas Con la presencia de simpatizantes Del Colo-Colo Absolutamente fuera de sí Violentos y que protagonizaron Algunos incidentes con la policía Escaramuzas y otros En un ámbito de la pelea José Luis, a esta hora ¿Cómo se vive la fiesta en Malvinas? Bueno, en este momento Mi oído derecho Está escuchando el ingreso de los jugadores Seguramente a la entrada en calor Al estadio Malvinas Argentina Yo me voy a correr para que Marcelo pueda mostrarles Lo que es el momento en que La hinchada de Godoy Cruz Con algunas luces en las manos Está a punto de ingresar a la popular Que da hacia la pantalla Hacia el sur del estadio Malvinas Argentina Fernando, se escuchan los silbidos También de fondo Porque claro, están entrando también Los jugadores del Colo-Colo En esta parte del estadio Nosotros estamos escuchando Lo que la gente Está viendo adentro Significa de que ya están entrando en calor Ya se preparan los jugadores Para esta fiesta Muy bien marcábamos en el anticipo Fer De que ha sido una jornada Intensa y muy larga Y permitime Felicitar a los efectivos policiales Que al menos Lo que nosotros pudimos ver aquí En la cancha Han tenido que Sortear situaciones De mucha violencia De hinchas del Colo-Colo Que no han venido a la fiesta Que nosotros por allí O los mendocinos O los hinchas de Godoy Cruz O la dirigencia de Godoy Cruz Invita Es una fiesta para Mendoza Pero ojo con los hinchas del Colo-Colo Yo no me animo todavía a decir Que las cosas van a terminar bien No quiero dramatizarlo Pero vi cosas que no están bien Por parte de estos hinchas Arrasando con todo Violentos con los taxistas Violentos en cada uno de los accesos Donde había que esperar Nada más para que le dieran la orden A la policía Y pudieran ingresar A tal punto Fernando No sé si está la imagen por ahí La vamos a buscar Pero un hincha del Colo-Colo Hasta se animó a arrebatarle La Itaca a un policía Imagínense ustedes Con el grado de violencia Que se manejan Me gustaría poner en contexto José Luis Disculpame Disculpame que te interrumpa Me gustaría poner en contexto Y por eso recurro a vos ¿Cuántos simpatizantes del Colo-Colo Se estiman Han llegado al Malvinas Argentinas? Bueno Al Malvinas Calculamos unos 16.000 espectadores Más o menos Entre la popular y la parte de platea Pero los propios hinchas Y colegas chilenos Nos marcan que hay Más de 20.000 Hinchas del Colo-Colo En Mendoza Bien, perfecto Que esto pasa habitualmente Cuando viaja la hinchada Perfecto 20.000 personas De las imágenes Que estamos viendo Deducimos que no deben ser Más De 800 O 1.000 simpatizantes Los que vinieron a hacer ligo Definitivamente Digo para no Los más bravos Para no involucrar Para no involucrar a todos Porque Habrá otros que vienen a pasear Y a ver un partido de fútbol Hay que poner la vista Sobre estos Que en Chile También hacen desastres Fecha tras fecha Y que son Muy cuestionados Por los simpatizantes Colo-Colinos Que lo único que pretenden Es ver un partido de fútbol Tal cual Bueno Los mismos colegas Chilenos Periodistas Que en la semana Fueron llegando Y que estuvimos con ellos En la conferencia De Oldra Nos decían Muchachos Mendoza está preparada Para la barra Del Colo-Colo Nosotros abriamos los ojos Porque Bueno Estamos acostumbrados A River A Boca A grandes hinchadas En Mendoza Nunca ha pasado Absolutamente nada Ellos mismos Advierten De la violencia Con la que se manejan Es verdad Eran muy poquitos Pero ahora son muchos Ahora están todos Contenidos en su popular Habrá que rezar Digo yo Depositando la fe En que todo tiene que salir bien Y que Cuando termine el partido La policía de Mendoza Va a intentar Llevar a los hinchas Del Colo-Colo Por su sector Y que los de Goducruz Vayan por el suyo Y que no pase Absolutamente nada A mí me preocupó Ver la previa Fernando Nada más Pero bueno Por suerte Y está bueno que lo marquemos Está controlado Tenés Y tenés muchos años De cancha Claro que sí Emanuel Te sumo Sí Acá Bueno estábamos recibiendo Información ahora Nos indican Desde el operativo de seguridad Que todo está bien Normal hasta ahora Y nos informan Que el grueso De la barra de Colo-Colo Va a ser encapsulada Una vez que finalice El partido Y se van a dirigir Ya a la ruta Para regresar a su país Y bueno Hay muchos hinchas Que tienen días De alojamiento Aquí en Mendoza Esos se quedarán En la ciudad Pero el grueso De la barra de Colo-Colo Va a ser encapsulada De regreso A su país Una vez finalizado El encuentro Y estos incidentes Que se daban Incidentes de escaramuza Como se le quiera llamar Se daban al momento Del ingreso En el momento Que el estadio Todavía no abría Sus puertas Fue a las 7 y media De la tarde Un momento En que se iban A abrir las puertas Que vos fijate Que hay un grupo De hinchas Que dicen Párenla Son los mismos chilenos Dicen Párenla Y lo vemos a Marcelo Mala Con la cámara Bien arriba A dos metros De donde se producían Esas situaciones Claro Decían Ya van a abrir Si ya son las 7 y media Y bueno Este grupo Se empezó a poner nervioso Que quería entrar Y ahí es cuando Se produce Esta situación Hay que recordar Que varios De estos hinchas No todos Por supuesto Vienen de 48 horas De caravana Ayer vimos Lo que fueron Los restos del naufragio En el banderazo Allí en calle Belgrano Y esa situación Se extendió A lo largo de la jornada En los diferentes Espacios verdes Y públicos De la provincia Lo marcábamos ayer Anoche Claramente La municipalidad Los ha multado Y ha multado Por propiedad transitiva Al Colo Colo Volvamos a repetir El video De la Plaza Independencia Porque quedó Y pasó inadvertido En la composición De todos los cuadros Miren esto 1, 2, 3, 4, 5, 6 Observen la patada En el rostro A este muchacho Que en apariencia Emanuel Contame Vestía una casaca De Boca Junior Sí, una camiseta Pero alguien que estaba En la plaza Sí, una persona Que estaba en la plaza No se sabe Si provocó o no Igualmente Ese no sería Tampoco No tiene nada que ver Un disparador No saben que situación Se dio Pero entre 6 Pegándole a una persona Por el solo hecho De portar Mirá la señora Con el bebé en brazos Cómo corre La niña en brazos También en el acceso Al Parque General San Martín A eso de las 6 de la tarde Se dio otra situación Con un par de hinchas De Godoy Cruz Que también debieron escapar Bueno Con todos estos condimentos Belicosos Ha llegado la hinchada De Colo Colo Que hace apenas Dos semanas Obligó A la suspensión De la Supercopa De Chile Partido que Colo Colo Estaba ganando Mirá la policía Cómo lo empuja ¿Sabés por qué? ¿Vos sabés por qué Lo está empujando La policía? Porque intenta Vomitarla encima De la policía Le tose arriba De la cara Ese es el efecto Del gas pimienta Esta imagen A mí me quedó Grabada Le tose Arriba Del efectivo policial Entonces el efectivo policial Correte de acá Hombre Esto no se trata De nervios Porque no abran La puerta De un estadio No De ninguna manera Esto se trata Que hay un grupúsculo Que no está acostumbrado A respetar Las normas Las leyes Esta es la situación Porque mirá la otra gente Si la otra gente Va intentando ingresar A un partido de fútbol Pero bueno El grupito de siempre Que no es exclusividad Del fútbol chileno Acá no nos Rasguemos la vestidura Porque hay que mirar La viga En el ojo propio La barra de Colo Colo El año pasado Que le tocó jugar Con Boca en la bombonera También Protagonizó Incidentes En la zona De la boca Esto que estamos viviendo Aquí en Mendoza En Buenos Aires Ya lo habían vivido El año pasado Bien Reiteramos entonces Emanuel Veías recién En tu celular Información Oficial Sin inconvenientes A esta hora Intentarán encapsular A aquellos Que se manejarán En colectivos En el regreso A Santiago de Chile La policía de Mendoza Señala que a esta hora Afortunadamente No hay que lamentar Situaciones indeseables José Luis Vuelvo contigo Y vayamos al costado Del cual Nos gusta siempre Para hablar El folclore La pasión Esto de La camiseta Tatuada en la piel De cada hincha Si totalmente Bueno eso es lo que Pudimos ver En los hinchas De Godoy Cruz Vos recordarás Fernando Aquellos viejos hinchas Del Nacional B Que vienen De toda la vida A la cancha Que hoy vienen A disfrutar De este Godoy Cruz Que está jugando Nada más y nada menos Que una copa Libertadores Un tomba Que ya tiene Formación confirmada Te recordamos Mientras recuperamos Ahí La comunicación Con Chicho Ayer planteábamos La duda De si López Muñoz Iba a estar O no presente En el equipo Bueno la duda Ha sido zanjada López Muñoz Es titular El resto del equipo Es el que dábamos Conocer anoche En esta misma pantalla Acá Con Fernando En el estudio Pero la gran novedad Es la presencia Como titular De Hernán López Muñoz Y eso es algo Que seguramente Al hincha de Godoy Cruz Lo debe poner muy contento Claro que sí Ahí el desplazamiento Mira del cuerpo De la montada De la policía Seguramente Esto es Imagen Grabada ¿Verdad Gabriela? Sí Era imagen grabada Pongamos todos esos Grabados Porque son importantísimos Mucha gente en casa Esto hace todo instante La alegría De la familia Tombina Insistimos A esta hora Hay tranquilidad En el Malvinas Argentinas A 22 minutos Del juego Tenemos las notas Preparadas ¿No? José Luis Vamos contigo Por favor Claro No Fernando Mira te cuento El panorama Ya en la parte De afuera De lo que sería El playón Que es donde estamos Nosotros ubicados Ya no hay gente Es decir El hincha de Godoy Cruz Que hoy venía a la fiesta Vino temprano Y quiso estar adentro Antes de que Arranque el partido Que no es muy común En el fútbol mendocino Generalmente Los ves corriendo En los primeros 5 o 10 minutos Son muy poquitos Los que se ven Por ejemplo Debajo de la pantalla De la tribuna sur Del Malvinas El resto Ya están tomando La tribuna Ya están en la platea Ya por el sector Donde estamos nosotros Que es el ingreso De la platea Y de las autoridades Ya no vemos gente Y es el lugar Donde además Nos permite estar La Conmebol Porque recordemos Que hay derechos Y que hasta aquí Podemos llegar Estuvimos Estuvimos en la previa Fernando Y había una marea Azul y blanca Realmente emocionante Muchísimos hinchas Que bien Tomaron el consejo Que veníamos dando Desde hace tiempo Y lo hacía El Ministerio de Seguridad Llegar temprano Y eso ha permitido Que ahora aquí Este todo normal Y que esté En buenas condiciones Para que arranque la fiesta Gracias José Luis Ahí estaremos Expectantes De lo que Nos ofrezca El espectáculo deportivo Insistimos Abogamos Porque El sentido común Impere Es un partido De fútbol Y a los complicados Hay que Corralarlos Hay que seguirlos Hay que encapsularlos Me parece que no queda Otra alternativa Para que los otros Miles de simpatizantes Puedan disfrutar De esto Porque Lo estamos viendo En imágenes Chicos Niñas Niños Mujeres Familias Completas Es por eso Lo que tenemos que abogar Es porque los chicos Volaron a cancha Es porque las mujeres Acompañen A sus hijos Junto al esposo De mantener viva La pasión del fútbol Que seguramente Es uno de los deportes Más maravillosos ¿Algo más para decir Emanuel? Simplemente recordar Que este es el partido De ida De la segunda fase De Copa Libertadores La semana que viene Jueves 29 Habrá revancha En Santiago Y el que gane Avanzará A la última fase Del repechaje Contra el ganador De Trinidense O el Nacional De Quito Para luego ya sí Poder acceder A la fase De grupos De la Copa Libertadores Es decir Que si Godoy Cruz Sigue avanzando Tendrá al menos Cuatro partidos Hasta llegar A la fase de grupos Gracias José Luis Gracias Emanuel Volvemos en un instante Nada más Cuando la información Así lo requiera Del Malvinas Argentinas Ahora tomamos un respiro Hacemos la primera pausa Ya volvemos ¡Gracias!